ok ok vídeo número 176 del curso de proyectos de software seguimos adelante en el vídeo anterior logramos que la aplicación se ejecutará había problemas habían varios problemas relacionados con los modelos las relaciones entre las tablas entre los modelos no estaba definida ok en listo dedicaré aquí parte del tiempo a quitar estos comentarios que son superfluos ok parqueadero país esto lo podemos quitar también usuario quitamos esto en los comentarios rol periodicidad redimir perfecto punto no tiene comentarios ok listo parece que ya yo creo que ya listo escribamos acá remoción de comentarios superfluos superfluos quiero verificar si en la base de datos en la tabla vehículo tipo ahí están los registros o sea si los inserta hagamos lo siguiente quitemos esta cancel cancelemos la ejecución intentemos eliminar nuevamente la base de datos la base de datos secc light ahí aparentemente ya ya se eliminó entonces lo que haremos a partir de ahora es básicamente básicamente agregar el resto de datos esto es para la tabla vehículo tipo voy a colapsar esto primero agrego acá ahora indiquemos aquí vehículo tipo medio de pago son cuantos registros aquí son todos estos voy a copiar el las sentencias insert voy a ir hasta 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 que hasta chat gpd refresco esto lo mismo aquí ok entonces tenemos las sentencias insert voy a escribir aquí tengo estas sentencias insert para la tabla medio pago listo listo y tengo este modelo de secc alchemy alchemy para esa tabla entonces a ver dónde está el código de ese modelo medio pago ese este el modelo listo listo entonces enviamos ese prompt a chat gpt voy a repetir lo mismo ok pego ahí el código el prompt perdón ahí ya está respondiendo chat gpt esperemos unos segundos mientras se completa ese prompt ok ok está la relación el método de representación y ahora vendría la inserción como tal esperemos un segundo básicamente está creando un una lista de diccionarios una lista de diccionarios una lista de diccionarios entonces básicamente lo que podemos hacer es repetir aquí en el código algo parecido y not medio pago punto qri punto first esto serían los medios copiamos básicamente esto yo creo que ahí ya está ok escribamos acá previo a la inserción de registros iniciales para medio pago ok ejecutamos parece que todo va bien y ahí se creó el archivo de la base de datos app punto db ok abrimos esa base de datos aquí vayamos a vehículo tipo ahí están medio pago ahí están los registros como tal ok entonces miremos los datos de país estoy primero creando los registros para las tablas que no tienen dependencias país no tiene llave foránea no depende de otra tabla entonces copiamos los inserts ok vayamos hasta chargpd ahora tengo estas sentencias y este modelo país regresemos al código aquí está país copio de ese modelo lo pego ahí y enviamos el prompt a chat GPT que nos respondió Gemini para el caso anterior algo muy parecido a lo anterior revisión de la sentencia sequela tan 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 bueno listo modelo sepa de manera que se actualiza automáticamente a la marca de tiempo actual cada vez que el registro sea modificado bueno aquí están dando más detalles yo lo que quiero es vaya creo que cometí un error ya entonces copio esto y por aquí deben estar las sentencias insert seguramente no las copié clic derecho copy insert to clipboard quizá me equivoqué en la opción nuevamente ahí básicamente esperamos esperamos que nos responda tiene que realizar algo muy similar a lo anterior si esperemos nada más nos debería dar algo de código para esto uso de sequela alchemy para inserción de datos ahí ya viene creo que son tantos países y esos países son los de latinoamérica hispanoamérica ok dame el código completo para para los elementos de la lista países creo que ya terminó si le envió el prom mientras tanto en el código aquí en el método insert initial values voy a escribir escribir if not país .curry .first y ahí vendría el código que necesitamos regresemos aquí ahí está procesando como tal esperemos unos segundos ahí prácticamente ya está terminando copiemos esto hasta aquí y lo pegamos dentro de este bloque hacemos el ajuste para que quede dentro indentado dentro de de este bloque países esto porque está dando error quizás aquí haya un espacio creo que ya cierra la base de datos canceló aquí la ejecución eliminemos este archivo app.db hacemos un commit que diga datos para la tabla país ya está ejecutamos nuevamente la aplicación podemos abrir la base de datos miremos país ahí están todos los registros ese era básicamente el proceso a seguir continuaremos en el siguiente video aquí